¡Oh, la verdad! Bienvenidos a un nuevo podcast de Post La Verdad, hoy lunes 18 de diciembre de 2017, el penúltimo podcast de este 2017 y empieza de esta manera. ¡Oh, la verdad! Las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya, ya verás. ¡Oh, la verdad! ¡Oh, la verdad! Uno que otro pequeño incidente, pero bueno, que afortunadamente no empañó en la fiesta de la final bogotana, porque hay que decirlo, todo el mundo estaba preocupado porque iban a destruir la ciudad, porque iba a haber caos. Afortunadamente no fue así y bien por las dos hinchadas, tanto la de Millonarios como la de Santa Fe. Así que empezamos este podcast saludando, primero que todo, a una invitada muy especial, quien amablemente nos va a acompañar el día de hoy para hablar un tema de suma importancia que ha generado ahorita múltiples debates, múltiples opiniones y muchas posturas. Queremos darle la bienvenida a Sara Tufano. Sara, bienvenida. Pues la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar acá acompañándonos. Hola, Javier. Muchísimas gracias a ustedes por aceptarles, pues por ofrecerme participar en este programa. Sí, gracias por la invitación y pues contenta de poder estar aquí. Sara, mil gracias. Y bueno, Sara, para los oyentes, para los demás compañeros aquí del podcast, ¿Una pequeña presentación tuya? ¿Qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Cuál es tu ocupación, tu profesión? Sí, claro, listo. No, pues yo soy ítalo-colombiana y soy socióloga. Estudié, pues hice mi pregrado en Francia, en sociología, y pues fui ahí que, digamos que me formé también como en estudios de género y pues en el pensamiento feminista, pues porque ustedes saben que ahí hay una larga tradición. Después hice mi maestría en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, sobre los procesos de paz aquí en Colombia en los años 80, sobre el conflicto armado también. La historia del conflicto armado pues me interesaba desde hace muchísimos años, entonces pues ahí esa fue la oportunidad también para especializarme un poco en ese tema y regreso a Colombia ya al final de las negociaciones de La Habana pues para terminar mi trabajo y al terminarse las negociaciones e iniciar el proceso de implementación, me vinculo como consultora en la alta consejería para el posconflicto, entonces he venido trabajando en, digamos, proyectos de reincorporación para las FARC. Entonces también he estado como muy al tanto de lo que está pasando con el tema de la paz y de la implementación del acuerdo y a partir de 10 de marzo estoy, pues escribo en el tiempo una columna quincenal, entonces si ustedes miren mis columnas justamente hacen como referencia a todos estos temas pues del acuerdo y la implementación. Sara, ¿cuáles son tus redes sociales? Si tienes redes sociales o no, si te gustan, te disgustan. Pues tengo una página en el Facebook pero casi no la uso, o sea una cuenta en el Facebook y tengo mi cuenta en el Twitter, que es más o menos... ¿Cuál es tu arroba? Mi arroba es arroba saratufanoz. Ah, bueno, listo, para que los oyentes por favor empiecen a seguir a Sara en su Twitter, arroba saratufanoz. Sara, mil gracias y vamos a saludar a los demás compañeros, a las dianas, a las tocallas, Diana María y Diana Reuter. ¿Cómo están muchachas? Dale, no, pues muy contenta, muy complacida por tener hoy la compañía de toda una personalidad chiquita de Sara Tufano, compartiéndonos sus conceptos y conocimientos frente a un tema tan importante como el que vamos a tratar hoy. Muy contenta por tener la tocalla nuevamente aquí con nosotros también y como siempre muchísimas gracias a don Javier y don Andrés que hacen la magia de post La Verdad Posible. Bueno, muy buenas tardes a todos. Darle la bienvenida a Sara, es un gusto que nos acompañes el día de hoy. Javier, Andrés, tocalla y pues contenta de estar otra vez acompañándolos y pues un saludo especial a todos los oyentes y amigos de Post La Verdad. Y recién llegada, vamos a saludar a nuestra querida compañera Gelito Azul. Hola, Ángela, ¿cómo vamos? Don Javier, don Andrés, doñas dianas, doña Sara, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Muy bien, aquí con este sol, con este calentamiento global tan fuerte en Bogotá que se siente cada día más. Que ya llegó el verano, ya llegó el verano aquí a Bogotá, pero sí, va a ser una temporadita bien caliente. Y Andrés, ¿cómo vamos? Hola, Javier, y hola a las demás señoritas, a doña Sara, a doña Diana María, a Diana Patricia y a doña Ángela. Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad, con los muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos están escuchando. Contentos en este podcast que va a ser muy especial, va a ser con un tema muy interesante y con la mejor expectativa para desarrollar este episodio podcast del día de hoy en nuestro penúltimo programa del año, porque ya viene el próximo jueves, que va a ser 21 de diciembre, tendremos emisión en vivo como cierre de este año. Entonces, con la mejor de las energías. Bueno, así es, entonces también quiero aprovechar para saludar a Edgar Arroyo, quien nos hizo el jingle de Post La Verdad, a Bios Pina, quien nos hizo el logo institucional de Post La Verdad. También recomendar que nos escuchen por Spreaker, por SoundCloud, por iTunes, por YouTube, por iVots. También saludar a Nuevo Diario, un saludo a Andrés Castañeda, quienes publican nuestro podcast en su página web. Un saludo también muy especial a Véngale Cuento e invitarlos para que escuchen el noticiero que ellos hacen de lunes a viernes a las 8 de la noche. Y, bueno, esta vez quiero, pues, más que saludos a personas así o cuentas de Twitter específicas, pues, un saludo muy especial a todos quienes nos siguen en arroba Post La Verdad. Un saludo muy especial a quienes nos siguen en Telegram. Un saludo especial a don Ever, hincha de millonarios, que también está en el grupo ahí en Post La Verdad. Un saludo especial a don Ricardo para que después no diga que no los saludamos. Un saludo a Jimena, que ojalá nos pueda acompañar próximamente en un podcast de Post La Verdad. Y no siendo más, vamos a iniciar con nuestra invitada Sara. Primero que todo, vamos a hacer una cuña aquí promocional del blog del tiempo de Sara Tufano, sobre todo la última columna que ella escribió, el diciembre 13 de 2017. Y de ahí que también, bueno, de ahí que se derivó todo para que Sara estuviera aquí acompañándonos para hablar sobre el tema. El machismo está en el aire, la recomiendo mucho. Y bueno, yo, qué pena que, porque yo debería darle primero la palabra a las muchachas, pero la pregunta a Sara es, Sara, ¿tuviste la oportunidad de leer la columna que publicó ayer el señor Antonio Caballero? Sí, claro, es una columna famosa, pasó a la historia. Sí, no sé si vamos a entrar de una vez a comentar la columna. Sí, Sara, por favor. O sea, porque, o sea, yo sé que últimamente ha generado estos temas de género, ha generado polémica. Bueno, primero lo del cambio del eslogan de la alcaldía de Peñalosa, que porque no tenía el denominado lenguaje incluyente. También me gustaría que tocáramos el tema que también ha sido noticia porque exguerrilleras de las FARC han hecho ronda en diferentes medios de comunicación, han sido entrevistadas por todos los grandes medios de comunicación diciendo que ellas fueron violentadas, abusadas, que fueron obligadas a realizar abortos por parte de los señores de las FARC. Y ahora se presenta esta situación del señor Antonio Caballero, que pareciese, pareciese no, lo hace, justifica el acoso hacia las mujeres. Entonces, no sé qué quieras comentar, Sara, al respecto de esta columna de Antonio Caballero. Sí, sí, claro. Pues si quieres, yo digamos que podría enunciar, digamos, como los temas generales de cada una de las, digamos, de lo que tú mencionaste, de cada una de los puntos que tú mencionaste. Pues digamos que en mi columna yo lo que hice fue como hacer un recuento, digamos, de lo que se ha denominado el efecto Weinstein, a partir, pues, de las denuncias de acoso sexual en Estados Unidos, ¿no? Que, como ustedes saben, pues ha hecho que muchos periodistas muy conocidos renuncien y muchos políticos también. Y, bueno, el mismo Weinstein también, pues, tuvo que renunciar. Y, pues, a partir de ahí se generó toda la campaña de Me Too, yo también, en donde, pues, se descubrió, pues, que los casos de acoso son muy comunes. Y, entonces, yo lo que mostré, lo que quería mostrar era, pues, que quería como hablar del tema de la interseccionalidad. Y es que, obviamente, bueno, no obviamente, porque eso no es tan evidente, pero digamos que las mujeres que denunciaron en Estados Unidos son mujeres, pues, que ya son mujeres blancas, muy famosas, pues, muy, pues, de una clase, digamos, alta, con ya una carrera, pues, no en el final de sus carreras, pero ya una carrera consolidada. Pues, digamos que una denuncia hubiera sido muy diferente si hubiera sido interpuesta, pues, yo puse el ejemplo de una guatemalteca indígena, ¿no? Entonces, era como para destacar, digamos, esas diferencias entre las mujeres. Porque, entonces, no solamente la diferencia hombres-mujeres, sino también la diferencia entre las mismas mujeres y entre los mismos hombres. Entonces, ya en relación, pues, a la columna, ah, bueno, y también hablaba sobre lo que una feminista italiana, Paula Tabet, ha denominado el intercambio económico-sexual. Bueno, bueno, no solamente ella, pero digamos que es lo que las feministas materialistas francesas, digamos, han desarrollado y es esa idea, pues, de que hay un intercambio económico-sexual entre, pues, digamos, un favor económico del hombre hacia la mujer a cambio, pues, de un servicio sexual. Entonces, ese aspecto es justamente lo que yo considero que le hace falta a la columna de Antonio Caballero. Porque él habla, pues, él dice algo que a primera vista puede ser cierto, ¿no? Que una cosa es una violación y otra cosa es una, es darle un beso sin pedir permiso o tocarle la nalga a una mujer. Que, digamos, que no son todos, no son todos los mismos, no es la misma cosa, ¿sí? El acoso, digamos, no siempre es sexual. Y él normaliza eso diciendo que eso es lo normal en un, en una etapa de seducción, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, pues, digamos que cualquiera diría, bueno, está bien, porque su argumento es que si todo es considerado la misma cosa, pues, la violación, que es como lo más, el asunto más grave o, digamos, lo más importante, pues, ya no tendría la misma relevancia. Entonces, digamos que en relación a eso, yo discreparía en dos cosas. Pues, lo primero es que demuestra que sus prácticas de seducción, pues, son bastante machistas, ¿sí? Y que, digamos, que no, él normaliza ciertas prácticas que no necesariamente, pues, nosotras las mujeres concordamos con eso. Y lo otro es que también desconoce justamente esa relación de poder que hay entre hombres y mujeres, que en el caso, en todo este, en todo este caso que se ha denominado el efecto Weinstein, siempre estamos hablando de mujeres, de hombres con mucho poder. Entonces, son relaciones del político, con su secretaria, con su asistente, del director, con la actriz, en un ámbito profesional y laboral, ¿sí? Entonces, cuando, digamos, un masaje, pues, sí, digamos, por favor, venía de un masaje, ¿no? Podría ser parte, pues, de todo un proceso de seducción, claro que sí. Pero cuando de ese masaje depende, digamos, el trabajo de la mujer o el aumento salarial de una mujer o un favor laboral de la mujer, pues, ahí ya es diferente, ¿sí? Porque, pues, muchas veces por necesidad la mujer, pues, no puede decir que no, ¿sí? Y si dice que no, pues, se queda sin trabajo, o sea, las consecuencias son variadas. Entonces, eso es lo que no considera Caballero. Entonces, digamos que la conclusión de esta parte, desde mi punto de vista, es que yo estoy totalmente de acuerdo en que los hombres, o sea, sé que es posible que los hombres se vuelvan feministas y que sean solidarios con la causa, pues, de las mujeres, que entiendan los problemas, pero para eso se tienen que informar y tienen que conocer, porque para las mismas mujeres es difícil entender nuestra, pues, digamos, la desigualdad que hay con los hombres. Entonces, si más adelante, si quieren, puedo profundizar en ello, pero digamos que es muy, me parece que Antonio Caballero puede opinar y decir lo que quiera, pero desde una posición informada, porque si no lo que hace es, pues, naturalizar las mismas desigualdades con las que hemos vivido toda la vida. Yo aquí quiero meter la cucharada, aprovechando algo que doña Sara aquí nos comenta. Para Antonio Caballero es normal, entonces, que un hombre, dentro de su acto de cortejar a una mujer, o sea, aumentámonos un poquito más en la idea de cómo Antonio Caballero está desarrollando esta columna, es normal, entonces, que un hombre se ponga maní largo, que le toque la cola o el buzo. Que manosé. Que manosé, exactamente, ¿no? Que le robo un beso. Entonces, Antonio Caballero es de las personas que piensa que los delitos sexuales únicamente conllevan a que exista una penetración. Y él se olvida que a nivel jurisprudencial en Colombia se condena y se maneja una conducta que es la injuria por vía de hecho. El caso más popular y conocido por muchos, si quieren, aquí se lo refrescamos rápidamente, una muchacha iba caminando en la calle, en Bogotá, pasó un ciclista, le gustó la cola a la muchacha y cogióle una nalgada, una palmada. La muchacha salió corriendo, empezó a gritar, llegó la policía, cogieron al muchacho. La defensa dijo, mire, pues nada, le dio una nalgada, o sea, ¿en qué la ofendió? Si ni que era, la tiró al piso, la accedió carnalmente, ni nada de esas cosas. La fiscalía logró demostrar con la muchacha que ella se vio afectada, se vio violentada y que su integridad, su honra, su propia dignidad se vieron perjudicadas. Este caso llegó a casación y la Corte Suprema de Justicia estableció esto como una injuria por vía de hecho. O sea, una injuria es que se atenta contra la dignidad de una persona y este acto, en la sola nalgada, incurrió en esto. Y obviamente, pues se condenó a esta persona a ciertos daños de delito, o sea, por la pena. ¿Qué es importante resaltar acá? Los delitos sexuales no conllevan exclusivamente a que exista una penetración, a que exista un acceso carnal. También pueden haber actos sexuales. También hay otras conductas que atentan contra la integridad, no solo de las mujeres, también de los hombres. Haciendo un poquitico derecho comparado, en Japón existe una norma constitucional allá, una norma primaria, y es que una persona tiene un diámetro que corresponde a su intimidad. Nadie puede acercarse hasta cierto punto a una persona, por eso ellos acostumbran no saludar de manos, sino inclinándose. Y que solo cuando hay cierta confianza, esa otra persona puede traspasar esa barrera imaginaria que tiene cada persona. Acá en Bogotá y en un transmilenio lleno, eso no existe. Y es en donde las personas que no tienen algún tipo de enfermedad o de manía sexual de estar cogiendo a las mujeres, aprovechan estos tumultos para hacerlo. Entonces, que Antonio Caballero y a quienes están de acuerdo con esta columna, ojo, averigüen e investiguen todo lo concerniente con la incuria por vida de hecho. Porque quienes empiezan a tomar práctica y hacer lo que dice la columna de Caballero, pueden incurrir en este delito. Con respecto a un poco a lo que dice Sara, hay que tener en cuenta que cuando se habla de machismo es porque hay una relación de asimetría de poder. Hay una relación asimétrica de poder, es decir, alguien tiene el poder superior al mío en este caso. En el caso de estas mujeres que él señala, pues que además es una columna que desde el primer párrafo para mí es un asco y es la forma en que la defino. Este tema es que no saben pedirlo y es que no saben cómo darlo y hasta qué punto realmente eso es lo que se está hablando. Eso no es acoso. El tocar a alguien sin el permiso de esa persona es acoso, es un hecho abusivo. Está transgrediendo esa intimidad de la persona. Cuando una persona, cuando un jefe le pide a un subalterno que le haga un masaje, independiente de que éste sea hombre o mujer, está ocurriendo, y supongo que don Andrés me podrá corregir si jurídicamente existe eso, pero ahí es un acoso laboral. En el momento que una persona con poder exige ciertas cosas que están fuera del contrato, pero que generan esa violencia, pues obviamente es acoso. Nada que hacer. O sea, yo no entiendo a este señor desde qué momento dice que cogerle la teta a una mujer es un acto simplemente de grosería. No, si usted va por la calle y a usted le mandan la mano al pene, usted va a sentir incomodidad y va a sentir que lo están violentando. Simple. Yo lo decía ayer y deseo de corazón que a las mujeres cercanas a este señor nunca les pase algo similar, porque no hay nada más horrible que el acoso y que ser violentado uno como persona, sea en la calle, sea en la casa, sea por donde sea. De hecho, lo hablábamos un poco en el grupo de Telegram y yo entraba con muchas dudas porque me lo decía uno de nuestros compañeros que es abogado y decía, no, es que si no hay forma de demostrar el acoso, entonces no es posible. Yo he sido víctima y yo hice parte de la campaña Me Too de Nuevo Diario y mandé una columna muy corta en la que expresaba y contaba uno de los tantos hiles que generé el día del Me Too. Dentro de ellos, digamos, yo hice cuentas y he sido víctima de acoso más de una vez en la calle por personas completamente desconocidas. Puedo contar hasta 10 acosos por personas que ni idea, seguramente en mi vida volvería a ver. Tengo las caras grabadas de estos personajes que sacaron su pene y en algún momento llamaron mi atención para que yo los mirara o que me persiguieron con su miembro afuera por determinadas zonas de la ciudad. Entonces creo que el hecho de que lo denunciemos no nos hace unas mujeres quejonas ni que mamera, no, simplemente es que es el momento de abrir los ojos y darnos cuenta que ahora con las redes y con todos estos procesos se abre como la mirada a que esto es algo que sí existe, que no me pase a mí y que afortunadamente algunas puedan decir que no les ha pasado, pero sí nos revisa lo que decía Sara también de que en Times la persona más importante de este año fue el Me Too porque muchas personas, muchas mujeres se decidieron a contar lo que les había pasado es muy fuerte. Si ustedes vuelven a buscar el numeral y revisan todas las historias de acoso se encuentran con todo tipo de hechos, no solo porque le cogió la teta, no solo porque le robó un beso, porque pues él habla también de robar un beso, y dijo es que nadie tiene por qué tocarme si yo decido que nadie me tiene que tocar, nadie tiene por qué hacerlo, es mi cuerpo, es mi decisión y yo decido si usted se acerca más o no, independientemente de cómo yo esté vestida porque pues muchas salen a decir que es porque la mujer estaba vestida de cierta forma, no, independientemente yo puedo salir en bola y nadie tiene por qué tocarme, así de sencillo, porque es mi cuerpo, es mi decisión y es lo que yo decido que usted puede hacer conmigo. Si usted está en una relación de poder conmigo seguramente en el momento en que me pida algo, por la razón que sea, por que me diga simplemente venga hágame un masaje, yo no sé qué está buscando, para mí sería muy incómodo hacerle un masaje a un jefe, me imaginaría que el tipo realmente quiere acostarse conmigo y que además de eso depende mi salario y mi sustento, que si yo no lo hago entonces qué puede pasar. Digamos que son ese tipo de cosas las que hay que analizar y con el Me Too nos dimos cuenta que no es un caso, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni dieciséis, ni tal vez veinte nomás, son muchos casos, que claramente estas mujeres empoderadas, que señala Sara, que ya tienen digamos una carrera y demás, que ya están consolidadas, pues son mujeres que tienen la fuerza para decirlo, pero les pasó cuando no lo eran, pues porque hay que llegar al punto, digamos, de esta afectación y decirnos que yo estaba buscando y me tocó, pues porque era la única forma, eso no es bueno, eso es acoso, sea simplemente decirle hágame un masaje, o sea robarle un beso, o llegar al punto de la violación y de la penetración, digamos, como tal. Entonces creo que por la columna de caballero, sinceramente me da asco, es la mejor definición que tengo para ella. Bueno, yo aquí quiero complementar algo de lo que Ángela está diciendo. ¿Qué es lo que se entra a vulnerar cuando hay un acceso carnal violento? ¿O qué pasa en el caso, por ejemplo, que lo que decía Ángela, si sale una mujer con ropa muy chiquitica o sale desnuda y la toca, ¿por qué es condenable este tipo de actos? Que alguien abuse a una persona, pero sea tocarla. Porque lo que protege aquí la ley colombiana es el consentimiento. Cada persona que es mayor de edad es libre y tiene el consentimiento necesario para decidir con quién tener y con quién no tener relaciones sexuales. Y eso es lo que se entra a condenar íntegramente cuando se comprueba que una persona le cometió un acceso carnal violento a otra persona. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Personas como Caballero son de los que piensan que en la vida matrimonial, en la vida conyugal, no pueden haber violaciones. Sí las hay. Y el caso más sencillo es que llegue el marido borracho y quiera tener relaciones sexuales con la mujer y ella no quiera. Y la coge por la fuerza y la somete y tiene relaciones sexuales. Antes eso no era delito. Aquí en Colombia ya lo es. ¿Por qué? Porque si bien son esposos y hay una vida conyugal, ella no dio el consentimiento, en ese caso en específico, para tener relaciones sexuales con su esposo. Ella no está faltando con su deber conyugal, ella no está omitiendo las obligaciones que como esposa debe tener con su señor esposo, ni demás cosas retrogadas que se manejan dentro de la concepción de algunas personas, más que todo enfocado desde lo religioso. Entonces recuerden bien, que una persona quiera o no tener relaciones va en cada quien. Otro caso particular. Está la pareja o las dos personas que se conocen de una forma casual en un bar. Van a un motel, se desnudan. Están en el momento de iniciar el coito sexual y ella se arrepiente porque o le sintió un mal olor, o se arrepintió o cayó en cuenta como que no lo vamos a hacer, o sencillamente él no tenía condón. Y aún así, ella le manifiesta que ya no quiere tener relaciones. Si él la somete a la fuerza, le accede carnalmente, es el consentimiento el que está siendo vulnerado y es el que la ley penal colombiana entra a proteger. Es el consentimiento por encima de cualquier otra cosa. Y eso es algo importante que muchas personas no entienden. Piensan que porque entonces es una mujer, no es que se me está ofreciendo, entonces venga yo le cojo porque es que lo que usted quiere es eso. De eso no se trata. Por ahí no es. Entonces, recuerden bien, es el consentimiento, la libertad que tiene cada persona de tener sí o sí relaciones o no con alguien o con otras más personas. El otro ejemplo sencillo es, ¿qué pasa cuando es una niña de menor de 14 años? O un niño. ¿Por qué el delito se llama acceso carnal abusivo? Es acceso carnal abusivo. Porque se supone que las personas menores de 14 años no tienen la conciencia ni el nivel cognitivo para decidir con quién tener o no relaciones sexuales. Por más consentimiento que haya, ese consentimiento está viciado y se está cometiendo con una persona que es menor de 14 años y eso también lo entra a castigar la ley penal. Entonces, hay pedófilos que dicen, no, pero es que la niña de 13 años me miró y ella dijo que quería perder la virginidad conmigo. Y resulta que no. Ese consentimiento está viciado porque por la edad de la niña y por ley se establece que ella no tiene los parámetros suficientes para seguir con quién o no tener relaciones sexuales. Bueno, respecto a eso, no sé si ustedes recuerden lo que pasó hace algunos años con el defensor del pueblo, que el cual fue denunciado por su secretaria por acoso, acoso laboral, acoso sexual. Entonces, es como ver esta sociedad, mientras unos la defendían a ella, otros defendían a este señor, del cual ahorita se me va el apellido. Entonces, es ver como esa doble moral. Otalora. Como el señor decía. El apellido es Otalora. Gracias. Otalora. Entonces, ver como este señor decía que ella aceptaba sus regalos, aceptaba sus flores, aceptaba sus invitaciones a comer y todo este cuento. Entonces, vamos a lo que se estaba planteando inicialmente. Es como ese abuso de poder que se estaba dando en el trabajo y que si ella simplemente no accedía a sus coqueteos, pues estaba en riesgo su trabajo. Entonces, es como ver cómo es el pensamiento de muchas personas en Colombia, cómo unos justificaban que si ella recibía un ramo de flores, pues estaba aceptando tener alguna relación sentimental con el señor y otros, pues estaban de parte de ella. En cuanto a la columna de este señor caballero, pues es evidente que él no sabe qué es un coqueteo, qué es conquistar a una mujer. Pues simplemente es muy distinto de darle un poema, decirle palabras bonitas a una mujer, a ir a tocarla o a manosearla. Cosa que para él es muy normal, pues que si le gusta a alguien se siente en el derecho de hacerlo y si esa persona se queda callada, pues es porque le gustó y no ve que esa persona se puede quedar callada porque siente miedo a lo que puede pasar, ya sea perder su trabajo o simplemente porque las personas o se va a ver agredida por las otras personas. Había una palabra que me llamaba la atención en esa columna y era que él hablaba mucho de las mujeres quejonas o que simplemente se quejaban mucho de las cosas que les estaban sucediendo en sus ámbitos laborales, ámbitos familiares o hasta entre amigos. Que si una mujer demandaba que estaba siendo morboseada o la estaban tocando abusivamente, pues simplemente era una quejona, pues porque bien ahorita le estaban diciendo ustedes. Simplemente pues eran llamadas mujeres, perdón la palabra, quejetas, que se estaban buscando que les hicieran eso, pero que en el momento en que el hombre accedía a tocarla o robarle un beso, entonces ahí sí se quejaban cuando ellas se lo buscaban. Entonces pues también es ver como esa doble moral que muchas veces las mujeres callan es por el miedo a ser agredidas, a ser burladas y a que no les crean o a que les echen la culpa de lo que les está sucediendo. Bueno, terrible, sí. De acuerdo, terrible con esta columna del señor Antonio Caballero. Esperar a ver que... No creo que la revista Semana haga mucho. El señor alegará que libertad de expresión y demás, creo yo, ¿no? No sé qué vaya a pasar. Si se va a retractar, pues, que lo haga, sería lo más... Que haga honor a su apellido, ¿no? Que sea Caballero, digo yo. Bueno, vamos a pasar al segundo tema que fue polémico la semana pasada, que fue el tema de... Que el señor Alirio Uribe, representante a la Cámara por Bogotá del Polo Democrático Alternativo, más con otros grupos feministas, porque él dio la rueda con unos grupos feministas, lograron que, por decisión de un juez, el eslogan del gobierno Peñalosa, que es Bogotá mejor para todos, se le incluyera y para todas. Esto generó revuelto... Perdón, generó polémica y generó revuelo debido a que mucha gente empezó a frivolizar el tema del feminismo, que solamente se enfocaban en lo de la lengua, que es el lenguaje incluyente, no faltaron las personas que hicieron bromas, que el todos y todas, que el ellos y ellas, que la lengua y el lengu, y bueno, cosas así por el estilo. Que hay otras personas que, bueno, comenzaron a considerar que, bueno, que se estaba frivolizando el feminismo, que no se enfocaban como en cosas importantes, como los derechos de la mujer para que no sufriera como abusos o que no hubiera simetría en muchos aspectos de su vida, que solamente se enfocaban en cosas del lenguaje que no aportaba mucho. Generó revuelo en todas las personas, todos. Yo creo que ninguno fue ajeno a este debate del mal, para mí, del mal llamado lenguaje incluyente que, bueno, eso hay debates por dos cosas. Primero, pues, por la cuestión idiomática de nuestro idioma, el español. Según la RAE, dice que no es necesario el todos y todas, el ellos y ellas, el lenguaje incluyente, que ya, o sea, con el hecho de decir todos, ya engloba a todos independientemente de su sexo o su género. En fin, o sea, que se enfoca al género humano en general. Bueno, y el otro debate que es este de que, bueno, que se pretendió como frivolizar el feminismo, diciendo, ah, es que los grupos feministas como que solamente se enfocan en estas cosas que no aportan nada para los derechos de las mujeres. Así que, Sara, no sé qué opinas al respecto. Pues, yo ahí tengo varias cosas para decir. Y es que, pues, bueno, lo primero, como de lo, de lo, de lo que, de lo particular a lo general, no, lo primero es que este es un fallo que ordena a la alcaldía de Bogotá a usar un lenguaje incluyente en relación al eslogan, pues, de su, de su plan de desarrollo, ¿no?, que es Bogotá para todos. Pero, y aquí digamos que, porque hubo un acuerdo del Consejo de Bogotá, que es el acuerdo 381 de 2009, que es por medio del cual se promueve el uso del lenguaje incluyente. Entonces, ya habían pasado como varias demandas para que Peñalosa cambiara, digamos, el eslogan. Y esta vez, pues, el juez se pronunció sobre una acción de cumplimiento que fue interpuesta por Alirio Uribe, que es un, un congresista del Polo Democrático. Entonces, yo, la verdad, yo tengo una pregunta ahí, es que, si no se trata más bien de un, digamos, de una, de una jugada, política, ¿sí? De un partido de posición hacia Peñalosa, ¿sí? Que se puede hacer, o sea, eso sí está en toda su libertad de hacerlo, pero, pues, no sé si a través de esto del lenguaje incluyente. sobre todo en un partido que unos días antes de que el juez se pronunciara sobre esta acción de cumplimiento, el Polo Democrático inscribió sus listas al Congreso, publicó una foto en el Twitter donde no aparecía, no había ni una sola mujer. Entonces, varias tuiteras preguntamos qué había pasado con las mujeres del Polo. y, bueno, obviamente no nos contestaron, pero cuando después publicaron la lista de quiénes eran los que estaban en las listas y resulta que solamente hay una mujer, o sea, de todos los congresistas que se van a, pues, que se van a, que se presentaron. Entonces, uno se pregunta si en realidad aquí hay un, o sea, si hay un interés real en que este debate, pues, de género, pues, de verdad repercuta en CIA, no solamente a través del lenguaje incluyente, sino, pues, también de la participación de mujeres en política o también buscando medidas, pues, en contra de la violencia de género y demás. Pues, ese sería como un primer punto. Lo segundo es sobre esta cuestión de lenguaje incluyente y todos los chistes que se hicieron y que se seguirán haciendo sobre el asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la cuestión se ha quedado como en el plano gramatical y yo creo que aquí también hace falta de pronto un poco contextualizar un poco más el debate y como sacarlo de ese plano y es ahí en donde la discusión se vuelve compleja porque es en realidad un tema bastante complejo porque es un tema lingüístico, semántico y que tiene que ver y tiene que ver con una tradición pues del feminismo del feminismo francés que en los años 70 algunas feministas lingüistas psicoanalistas empiezan a ver esta diferencia entre los sexos también en el lenguaje, entonces empiezan una cosa es el discurso porque se asume digamos que la lengua es algo es una la lengua es autónoma es una estructura autónoma y que lo que cambiaría sería digamos el uso que las personas le dan al idioma y eso es y digamos que eso es lo que transmitiría pues digamos los prejuicios sexistas pero en los 70 hubo un grupo pues de feministas que decían no, también la lengua también es sexista porque es una lengua que impone sus términos sus representaciones del mundo y pues que carga diferencias hay unas cargas digamos semánticas que a través del tiempo se van como acumulando y que hacen que las mujeres hablen de una cierta forma los hombres hablen de una cierta forma se usen unas palabras para hacer referencia a las mujeres se usen otras palabras para hacer referencia a los hombres que son completamente inconscientes y que pues que uno aprende cuando es bebé y cuando es niño y eso digamos que no se pone en cuestión entonces el debate es mucho más complejo eso dio pie a que en esa época en Francia se hablara se hiciera un proceso que ellos llamaron de desmasculinización del idioma francés que fue darle digamos a todos los nombres de oficios masculinos darle su equivalente al femenino eso obviamente tuvo un grande rechazo de la academia francesa y también de algunos lingüistas muy reconocidos y de Levi Strauss que pues que es un gran antropólogo pues estructuralista y pues también lingüista ¿no? entonces entonces las mujeres se dieron cuenta que que no solamente pues era una cuestión habían digamos que son también argumentos que que esgrimen en este caso y es que se escucha mal se escucha feo sino que ellas dijeron no aquí también hay una cosa más de fondo y es que nosotras sí estamos como estamos tocando digamos el corazón del patriarcado con este tema también porque eso de que en el caso del francés ¿no? en el a través del latín porque el latín tiene 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 el género neutro también entonces que se convierte al francés en masculino entonces eso de que el masculino ahora defina no solamente el masculino sino también el femenino porque en el plural en su forma plural lo puede hacer y digamos que eso se ha normalizado pues eso no es no es tan no es tan así porque porque digamos porque entonces si cambiáramos todo al género femenino ya sería ya eso si sería discriminatorio o sea por ejemplo en el caso del español entonces decir bueno el próximo año vamos a elegir a nuestra nueva presidenta o sea ¿qué pasa si usáramos digamos el femenino para abarcar tanto el masculino como el femenino ahí automáticamente pues los hombres se sentirían discriminados y pues no se sentirían como parte de esa de de esa de esa presidenta ¿no? entonces sí hay toda una serie de reflexiones pero que no son solamente gramaticales y yo quisiera y es Héctor Abad Faciurince por ejemplo publicó una columna y es que desde el punto de vista gramatical sí uno puede decir que el todos abarca tanto el masculino como el femenino pero es que la idea es ya que está ya que el tema está en el aire digamos es no quedarnos solamente en la cuestión gramatical sino por ejemplo ponernos a pensar en el idioma de una forma mucho más mucho más amplia ¿sí? en su uso por ejemplo algo que yo hago muchísimo es en vez de decir mujer yo digo vieja es que esa vieja es no sé qué es que esa vieja pues resulta que esa es una manera peyorativa de 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 hacer referencia a las mujeres ¿no? que está completamente normalizada o también o decir la mujer de fulano ¿sí? los hombres nunca dirían yo soy el hombre de fulano eso sí no existe y pero son mejor dicho hay millares de ejemplos en todos los idiomas que uno quiera que nos que va más allá de lo gramatical entonces entonces yo sí yo sí le preguntaría al polo o sea que cuál es el fin tiene el objetivo de esta cuestión de lenguaje incluyente solamente molestar a Peñalosa para que cambie el eslogan o de verdad quiere hacer todo un proceso de reflexión en torno al lenguaje y pues al feminismo también entonces digamos que si nosotros seguimos considerando esta cuestión solo desde el punto de vista gramatical como lo hace por ejemplo Héctor Avall en su columna y lo hacen otros para ya sea para ridicularizar o decir que no que todo bien que sí se puede decir pues lo que estamos haciendo es es banalizando y trivializando completamente la discusión porque las feministas lingüistas que dieron la pelea ellas estaban preocupadas en muchísimas más cosas entonces yo no sé de pronto más adelante si hay tiempo yo quisiera leer como un párrafo solamente para ustedes tener una noción de qué es lo que de qué es lo que significa el lenguaje o sea qué es lo que puede abarcar el lenguaje que va mucho más allá de esta cuestión gramatical en la que se ha basado pues la discusión así sea para digamos para oponerse o para o para ridiculizar el debate Sara Ablil contestó por Twitter la lista al Senado del Polo la integran 24 mujeres y en el caso de la Cámara más del 30% son mujeres pero estoy de acuerdo contigo digamos que la discusión del solo lenguaje es inocua y pues la Bogotá no va a ser mejor para todos o para todas solo por el hecho de cambiar el eslogan ¿no? entonces aparte de de hacer la aclaración frente a las mujeres dentro de la lista a mí me preocupa lo que les comentaba ahorita frente al tema del lenguaje es que estamos cambiando un todos que es universal que cubre hombres mujeres transgéneros drags agéneros pangéneros bigéneros trigéneros etcétera por un todos y todas que es nuevamente un género binario lo cual es una discusión que creo habíamos superado ya en Colombia entonces volvemos al tema de vinculo a todos y todas hombres y mujeres y sabemos que hay personas que no se identifican como hombres o como mujeres que hay una serie de géneros hay unas identidades de géneros que no corresponden a esas clasificaciones entonces me parece más útil conservar una palabra que nos vincula a todos como decir las personas las personas o la humanidad son un femenino pero sabemos que nos vincula a todos independiente de nuestro sexo e independiente de nuestra identidad de género o de nuestro género que es diferente esa sería como mi análisis me preocupa un poco que se habla del acoso laboral y se enfatiza en las mujeres y obviamente pues las mujeres han sido víctimas muchísimo más obviamente yo como mujer creo que ninguna mujer en Colombia ha sido exenta todas tenemos por lo menos cinco o diez historias de acoso en muchos espacios en la calle en el bus en el taxi en el colegio en la universidad donde tú quieras pero los hombres también son víctimas de acoso y los trans también son víctimas de acoso y los trans que trabajan en la calle también son víctimas de acoso de violación de asesinato entonces digamos que el enfocarlo solo al sexo femenino y dejar por fuera otros grupos que también son altamente vulnerables es lo que también me preocupa un poco pongo otro ejemplo el tema del feminicidio que es algo que a mí nunca me ha gustado mucho porque le da más valor a una vida que a otras y realmente debería primar un principio de igualdad que en el caso del asesinato de una niña se pida una pena por feminicidio pues excelente que haya una pena bastante rigurosa y estricta para el violador pero que pasa si hubiese sido un niño ya no tiene ese mismo beneficio entonces me parece que la gravedad de quedársela en el asunto teniendo en cuenta que las víctimas no solo somos mujeres sino personas que pueden ser hombres o que inclusive pueden no considerarse a sí mismos dentro de esas particulares identidades de género yo creo que hay algo importante que aclarar antes y es que de pronto doña Diana María no se trata de darle mayor valor a una vida que de otra cuando se habla de feminicidio se usa el término digamos principalmente porque pues es viene de un proceso que es sistemático y viene de una violencia constante hacia la mujer y ahí realmente deriva el término feminicidio no es que sea porque sea una mujer entonces le vamos a dar un mayor valor a su vida que la de un hombre sí no no es que como me había no sí lo del feminicidio yo pensaba que sobre la cuestión de que en el femenino en el género femenino tampoco se identifican todos no en la cuestión del feminicidio pues ya es otro tema y pues surge a raíz de que a las mujeres nos matan por el hecho de ser mujer que es lo que no sucede con los hombres con los hombres pero fíjate que al trans lo matan por ser trans y pasa mucho por ejemplo yo lo vi cuando salía con aguapanilitas un saludo para la BRG es una población con un riesgo altísimo las trabajadoras sexuales que son trans o que son drags son víctimas muy frecuentes y es una población que en este tema ha quedado invisible y que en el todos y todas no queda invisible porque finalmente al momento de ser trans tú no vuelves digamos ellas no se consideran como un género intermedio sino se consideran mujeres si tienen una identidad sexual definida exacto entonces no es que queden por fuera se incluyen dentro digamos que si fueran trans al volverse mujeres o hacia ser hombres ellas y ellos definen su identidad y se reconocen como mujeres o como hombres independiente del cambio que hayan tenido por eso no se puede hablar de que queden por fuera pero hay quienes no se identifican como hombres o como mujeres los intersexuales si quedan por fuera claro los intersexuales sí pero transgéneros no porque no quedan como o sea el transgénero es que tú cambias hacia el intersexual transgénero es que eres transversal a los géneros entonces hay género hay tu identidad de género no es lo mismo que el sexo es como tú te identificas y no necesariamente haces cambio de sexo y hay géneros diferentes al femenino y al masculino hay personas agéneras hay personas pangéneras hay personas bigéneras hay personas trigéneras que no se identifican ni como mujeres ni como hombres sí bueno no sé en Colombia cuál es el número de esa población pero no creo que sea muy grande pero pues obviamente los que no se definen ni siendo como hombre o como mujer pues ellos tendrían que proponer digamos cómo cómo sería el eslogan que sí lo representaría lo representaría yo hasta el momento no he visto que digamos ellos se sientan excluidos con el tema de todos y todas pues sería interesante que salga digamos a la luz una propuesta por parte de esa población diciendo mire nosotros proponemos que además se nos consideren y que el eslogan y propongan un eslogan también en ese momento pues veríamos cómo se da el debate bueno aquí yo ya metiendo la cucharada hay que aclarar una cosa lo que hizo el juez administrativo fue una acción de cumplimiento frente a una a un acuerdo emitido por parte del consejo de Bogotá muchos tuiteros y mucha gente está asumiendo que esto es una ley y que esto es de obligatorio cumplimiento para todo el país entonces hagamos claridad en eso un acuerdo del consejo concierne únicamente al territorio del municipio donde está establecido ese consejo en este caso solo a la ciudad de Bogotá otra cosa el consejo de Bogotá no saca leyes aquí el único que saca leyes es el congreso de la república que está en la rama legislativa nadie más el consejo como las asambleas departamentales están en la en la rama ejecutiva y ellos solo emiten actos administrativos muchos de ellos en cumplimiento y todos tienen que ser en concordancia a las leyes las cuales también están en armonía con la constitución política ahora bien ya metiéndonos frente al tema del lenguaje lo habíamos dicho en el podcast del jueves pasado y yo lo planteé en lo siguiente si bien se debe aspirar a que exista una equidad de género una igualdad de género que tanto hombres como mujeres como lo dice la misma constitución somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y obligaciones frente al estado esto se debe llevar a la realidad pero que tan eficientes son estas medidas de manejar lenguajes incluyentes cuando se están desconociendo otras cosas más graves y cuando se están ignorando otras que son peores frente al tema de los feminicidios y cuando se empezó a manejar el delito feminicidio como tal y entre las estadísticas que se ha manejado teniendo como base lo que dice la misma medicina legal y demás ONGs es que a la mujer la están asesinando por el simple hecho de ser mujer entonces se está manejando el feminicidio no como algo permanente sino como algo temporal mientras el estado colombiano debe poner en funcionamiento toda su maquinaria para entrar a disminuir el impacto y disminuir estas prácticas de asesinatos a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres es algo transitorio porque obviamente el homicidio de un hombre de una mujer de un niño o de cualquier otro tipo de persona sea intersexual y demás es igual de grave al del otro género independiente pero en este caso digamos que se está haciendo la salvedad porque es que se está demostrando que a la mujer la están asesinando por el simple hecho de ser mujer entonces es algo que el estado colombiano tiene que entrar a disminuir de forma urgente y el problema aquí con el tema juntándolo un poquito con Antonio Caballero ¿cuál es el problema acá? la concepción que hay frente a la mujer la educación que se nos está brindando a todos en general no es la más idónea para entrar a vivir y a convivir en respeto hacia los demás estamos hablando de temas raciales de temas étnicos de temas de géneros sexuales y demás aquí el respeto no lo hay la tolerancia tampoco miren nomás anoche un partido de dos equipos bogotanos terminaron ya en muertes y riñas de unos hinchas con otros hinchas es que son temas tan básicos como esto que llevan a reflejar que la sociedad colombiana no está siendo bien educada y eso es algo que estamos hablando esta mañana en el grupo en Telegram la educación se debe plantear pero obviamente basado desde el amor desde el respeto somos un país estrictamente multicultural no es lo mismo un país que un llanero que un santandereano que un bogotano no es el mismo contexto que se vive en Cali el que se vive en Barranquilla o el que se vive en Leticia y el que se vive en San Andrés o en La Guajira no obviamente el Estado colombiano como es plural tiene que saberse adaptar y adecuar a la educación que tiene que ofrecer en cada región para evitar ataques a otras personas por física intolerancia o por ignorancia antes se asumía y con la Constitución de 1886 y con el Código Civil que había antes antes de que se le hicieran las reformas y que la misma Corte Constitucional entrara a declarar inexequibles algunos artículos que la mujer la esposa era propiedad del marido ella así tuviera bienes el tutor era el papá y el papá le traspasaba la tutela de sus bienes al señor marido y él era el que fungía como si fuera un papá de la esposa la mujer no tenía derecho al voto la mujer no podía decidir en nada era el hombre quien manejaba las reglas de la casa y era muy habitual que el hombre era el que trabajaba y la mujer se quedaba en el hogar esto ya ha ido cambiando no se ha cambiado el idioma pero si se ha cambiado los modos y las costumbres una forma de introducir nuevas leyes y nuevas tendencias en la gente es incluir nuevas costumbres ya ahorita hoy en Colombia ya el de la señora de Rodríguez de Ramírez ya no se utiliza no es que la hayan derrogado y hayan prohibido no sencillamente la misma costumbre se puso por encima de la ley y hace que cuando se quieran casar ya sea bien por algún rito religioso como por un matrimonio civil ante notaría sencillamente aparecen en el registro civil como casados y ya no aparece la señora de ni se antepone el apellido del marido frente a ella ni nada de esas cosas no en Estados Unidos sigue existiendo eso las mujeres pierden su apellido su primer apellido y asumen el del esposo en Colombia no y eso es un avance que hemos tenido y ha sido un avance silencioso porque es la misma costumbre la que ha empezado a cambiar esto entonces en vez de buscar formas de cambiar el lenguaje no digo yo hay que buscar mecanismos que sean más útiles y que sean mejor efectivos a la hora de manejar que todos seamos incluyentes en nuestro comportamiento no se trata de imponer sino más bien de desarrollar y de motivar a hacerlo y que cuando uno vea connotaciones o actitudes de cualquier persona sea en el bus en la calle en un bar en cuestiones familiares y demás que entren a discriminar obviamente las otras personas le van a brincar y el rechazo social es el que va a primar esto es algo importante esto es algo que más bien se debe centrar a través no solo de la alcaldía de Bogotá sino a nivel nacional y ahí uno entonces empieza a mirar los candidatos a la presidencia o los diferentes partidos y movimientos políticos al congreso que proponen frente a esto entonces el debate debe ir mucho más allá porque es que se trata de tomar medidas que sean efectivas y que nos den un resultado en que todos nos sintamos contentos porque sencillamente como lo dice la misma constitución todos somos iguales ante la ley y tenemos los mismos derechos y obligaciones frente al Estado colombiano yo quisiera aprovechar que tenemos a Sara para hacerle una pregunta analizando el tema del acoso laboral de la columna de caballero del todo lo que hemos analizado hoy y de pronto un poco de mi propia experiencia como mujer en Colombia y fuera del país ¿es Colombia una sociedad hipersexuada? uno tiende a sentirse más inseguro como mujer más observado más juzgado por ser mujer entre colombianos y en Colombia que por fuera no sé si es un tema de educación de televisión no creo mira que yo he vivido ya en varios países y y la verdad es que a mí me parece que a pesar de las culturas tan diferentes el machismo es tan igual y lo que pasa es que no bueno uno sí puede decir que hay lugares en donde es es un poco más machista yo creo que la colombiana es una sociedad bastante machista y yo sí creo como retomando un poco lo que decía Andrés en relación a que hay cosas mucho más importantes que por ejemplo esto es lenguaje yo creo que son dos cosas que van de la mano sí que lo que pasa es que en Colombia obviamente los cambios en relación a la igualdad de las mujeres entre hombres y mujeres pues se ha demorado mucho más y hace falta mucho por hacer entonces antes de que empezamos antes de que empecemos a pensar en en la cuestión del lenguaje o mientras pensamos la cuestión del lenguaje lo ideal sería que esto de pie justamente para pensar en lo machista que es nuestra sociedad y que esto del feminicidio que ustedes han hablado que eso también daría para otro podcast porque es un tema la violencia de género es un tema bastante complejo yo sí quisiera decir algo ya para concluir es que las mujeres a diferencia digamos la desigualdad entre los sexos esta desigualdad y digamos esta opresión que las mujeres vivimos porque es así es muy diferente por ejemplo a la que pueden a la que puedan tener por ejemplo los negros o la clase obrera por ejemplo a diferencia de esas de esas otras digamos desigualdades sociales las mujeres no estamos segregadas entonces ¿qué sucede? las mujeres establecemos relaciones de filiación y conyugales que hacen que la mujer cuando se case y pues decía casarse y tener su marido su compañero lo que sea establezca una relación en donde el interés ya pasa a ser ya no es el interés de la mujer sino es el interés de ella y su marido y su familia y los hombres pasan a ser bueno su suegro su cuñado se forman unas relaciones de filiación que hace dos cosas lo primero que ya mi digamos mi interés como mujer ya no es igual al de al de mi amiga que también es mujer pero que está casada con otra persona y tiene una familia y tiene sus hijos y es madre y bueno lo que sea no hay como ese interés común y lo otro hace que pues justamente se den unos casos de pues de violencia porque como ustedes saben la violencia de género y muchos de los feminicidios se dan son personas que la mujer ya conoce se dan en casos de violencia doméstica o es el marido o el ex marido entonces eso dificulta mucho el que las mujeres digamos tomemos conciencia de que estamos en una situación de desigualdad que es lo que no pasa con las gregas que en el caso por ejemplo del amo y el esclavo o del obrero y su patrón pues que ya uno se da cuenta pues es evidente esa relación pues de dominación y opresión entonces y justamente el movimiento feminista surge porque además porque las mujeres empiezan también a acceder al estudio porque pues ustedes saben que las mujeres acceden al estudio en igualdad digamos en igual de condiciones a los hombres como no sé muy tardiamente o sea no es desde siempre entonces hemos digamos venido accediendo a ciertos espacios donde antes no estábamos que nos hacen como tomar conciencia y el movimiento feminista fue una manera como establecer una segregación inversa un movimiento de mujeres que se reúne y que descubre que pues que que hay unas desigualdades pues que que las afectan entonces yo sí creo que hay una serie de temas que que sería muy interesante poder desarrollar a partir de todos estos debates pero siempre los hombres obviamente muy bienvenidos pero pues siempre desde pues un conocimiento de causa porque sabemos que que todos estos cambios son imposibles si no es con el apoyo también de los hombres no es no es como algunos piensan que es que las mujeres ya no los no queremos a los hombres cerca y no no es no es para nada es el caso entonces digamos que y pues obviamente la invitación sería pues que yo hasta ahora no he visto cuáles son las propuestas de género pues de de los partidos que están en esta contienda electoral y si sería muy interesante que ese tema empiece a ser mucho más visible claro que sí Sara y es verdad ha habido como mucha pobreza de los partidos políticos y ya que hay definidas candidaturas presidenciales no hay como unas como decirlo como propuestas ya muy explícitas al respecto quiero darle las gracias a Sara por sus aportes a a estos temas se nos quedó uno ya por cuestión de tiempo pero bueno yo sé que no va a ser la ni la primera ni la única vez que Sara nos va a acompañar que van a ser muchas veces más Sara bienvenida pues la verdad cuando puedas aquí las puertas están abiertas para ti para que nos enseñe nos informe sobre estos temas y aquí todos aprendemos y todos nos ayudamos y Sara muchas muchas gracias por estar aquí acompañándonos no muchísimas gracias a ustedes por la invitación en serio muy muy interesante pues primero está este podcast que ustedes hacen me parece pues como hablábamos al principio pues una experiencia pues una manera como diferente de transmitir opiniones e ideas que pues que no son fáciles de encontrar y y bueno y este podcast dedicado exclusivamente intergénero también me pareció pues muy importante entonces les agradezco a ustedes muchísimo por la invitación gracias por la compañía gracias prego buen Natale Sara muchas gracias buen Natale voy ay nos vamos no gracias a ustedes nos va a enseñar italiano genial muchas gracias de verdad no gracias a ustedes pero no antes de que Sara se nos vaya o sea todavía no todavía no Sara no nos acompaña en la sección deportiva si es que yo le quiero hacer una pregunta Sara uy sobre deporte pero entonces antes antes de entrar yo no soy hincha de nada no 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 yo también bienvenido al club tranquilo vamos a hacer una cosa vamos a ponernos una canción navideña así aprovechando nuestro ambiente que estamos en diciembre y entramos en la sección final deportiva y despedimos el programa como me compongo yo en el día de hoy como me compongo yo en el día de mañana como me compongo yo en el día de hoy como me compongo yo en el mañana como me compongo yo si vivo triste como me compongo yo me duele el alma Cómo me confongo yo si vivo triste Cómo me confongo yo Porque en pos la verdad, la música de diciembre Y estamos aquí con Grito Vagabundo de Don Guillermo Buitraguito Canción escogidísima para Don Javier Quien en este momento está cursando un fuerte guayabo No moral, físico Porque estuvo festejando hasta muy tarde Mejor dicho, casi no lo conseguimos para que nos dirigiera el podcast de hoy Don Javier, entremos ahora sí en la sección que más le gusta A Don Javier el enguayabado Y el campeón vigente, el campeón actual del fútbol colombiano Y es con el coro celestial aquí de las señoritas De Doña Sara, si nos quiere acompañar Doña Ángela y Doña Diana Patricia Y es, hablemos de... ¡Hablemos de... ¡Fútbol! Vamos, yo también estoy emocionada ¿Y otros deportes? Y otros deportes, claro que sí Porque Doña Angelito Azul es azul porque es de millonarios Ella sí es Angelito Azul de millonarios Ella sí va al de... Pero el azul es por otras cosas No solo por el equipo Pero también, ella sí es Ángela de millonarios Ella sí, ella sí le aparece en la cédula y todo Bueno, Don Javier, ¿cómo es que dice? Emocionadísimo, ahora sí, contento Primera vez en ese podcast que hablamos de millonarios campeón Entonces dígalo con toda la emoción del caso Pero antes, espere, espere porque es que hay algo que me motiva ¿Cómo es que hago, Ángela? Hablemos de fútbol Para decirle un poco de intensidad porque hoy sí tiene que ser con toda Con toda Millos campeón del fútbol colombiano No vamos a devolver sin millos campeón Bueno, un saludo a Don Felipe Osorio en la ciudad de Sabaneta, hincha verdolaga A quien le estaba haciendo fuerza, me imagino que también a millonarios Porque él tiene por ahí su corazoncito rolo Ah, bueno Esa no la sabía Claro que Don Javier está celebrando por doble lado, yo creo ¿Por qué doble lado? La especialización y millonarios campeón Muchas gracias, sí, muy contento El viernes me aprobaron el trabajo de grado de la especialización Muy contento, entonces hay grado, hay grado en marzo ¿Qué se siente tener más títulos que Peñalosa y no ser alcalde? Y no ser un volvo maestro Igual como Millonarios ganó ayer la Estrella 15 Una felicidad inmensa Más títulos que Dime, Ángela Los equipos bogotanos tienen más títulos que el alcalde Sí, imagínese esa vaina No, muy contento, muy contento por todo Partidazo ayer el de Millonarios Qué locura Casi por poquito nos vamos a penales Si no hubiera sido por ese golazo de Henry Rojas La historia hubiera sido diferente Si ustedes vieron el partido ayer Cuando Henry Rojas remató Uno de los defensores de Santa Fe Que suelen ser altísimos espigados De 1'90' para arriba Creo que era Urrego El señor Este defensa se agachó ¿No se hubiera agachado? La historia hubiera sido diferente, muchachos Pero igual eso no le resta mérito al golazo de Henry Rojas Millonarios el primer tiempo no lo jugó bien El segundo fue un partidazo Ambos equipos jugaban de ida y vuelta Eso sí Un saludo muy especial y aplauso Para el Independiente Santa Fe de sus hinchas Un equipo señor, respetuoso Y lo que dije al principio O sea, afortunadamente A pesar de unas riñas ahí Que bueno, que sí podrían enlodar la fiesta y todo Pero por fortuna no fue el caos El apocalipsis que pronosticaban todo el mundo Que Bogotá la iban a destruir Que no sé qué Afortunadamente pues no pasó a mayores Y las dos hinchadas igual Se comportaron a la altura Fueron respetuosas El partido siempre en paz También el partido digamos Dentro del marco del juego Fue limpio Bueno, lo normal Choque, faltas y todo Pero o sea, de peleas, conflictos, escándalos Malos arbitrajes Afortunadamente no fue así Y por eso la final bogotana fue Muy bonita Y más que Millonarios la ganó Si Santa Fe lo ha ganado igual Pues merecido Y se les hubiera felicitado Y eso sí todo con respeto Porque igual esto es un juego O sea, esto no Como decía un entrenador inglés O sea, el fútbol no es una cuestión De vida o muerte Es algo más que eso Entonces A eso Ese es como el mensaje Que quiero enviar aquí Y contento por Ángela y yo acá Contentos por lo que se logró Con Millonarios este semestre Muy, muy, muy Ajá Como Millonarios quedó campeón Afortunadamente Quedó en fase de grupos De la Copa Libertadores Si no hubiera quedado campeón Millonarios Lo hubiera tocado desde la Repesca Desde la segunda fase De la Repesca ¿Por qué nombro esto? Porque este miércoles Se va a realizar el sorteo De la Copa Libertadores 2018 Por Colombia van a estar Nacional, Millonarios, Santa Fe y Junior Pero Nacional y Millonarios Van a estar en la fase de grupos Y Santa Fe y Junior Por la Repesca Desde la fase 2 Vale mencionar acá Que para la alegría El pueblo verdoblado Que es lo único medio bueno Que lograron este semestre Van a ser cabeza de grupo En Libertadores Esto toca ver Porque esta Libertadores Está muy interesante Vuelve Boca Está River Están equipos Brasileros fuertes Como Corinthians Palmeiras Flamengo Está otra vez El Peñarol El Colo Colo de Chile El Peñarol de Uruguay Va a ser una Libertadores Bien bonita Con equipos históricos Del continente Real Madrid ganó El Mundial de Clubes Con el Gremio Gol de Cristiano Ronaldo Un partido Pues se esperaba Más del Gremio Que es ahorita Hablando de las Libertadores Pues el actual campeón Se esperaba más del Gremio Pero no Le facilitó Todo al Real Madrid Que vuelve a ganar Un Mundial de Clubes El primer bicampeón Así consecutivo Del Mundial de Clubes Y en otros deportes Vale decir Que Miguel Ángel Superman López Ciclista Sigue con el Astana El equipo De ciclismo De Azerbaiyán Y Confirmado Para disputar El Giro Italia 2018 Entonces esperemos Que también le vaya bien A Superman López Y que haga un papel destacado Y quien quita De pronto gane Una de las grandes O el Giro A donde va a participar Donde ya está confirmado El año entrante Y le da alegrías A Colombia en ciclismo Yo quería contarles algo Que es del mundo del deporte Pero es como medio light Si supieran Que Mariana Pajón Se casó Sí Podría ser Lago del año Más de uno Quedó como No Mariana se casó Fue una recepción Bastante grande A mí me causa Mucha curiosidad Porque de pronto De las fotos Y de las imágenes Que se han visto Yo no he visto políticos Vamos a ver No sé si porque Nunca han tenido El apoyo Digamos De alguno Dentro de su carrera Pero Se le veía muy feliz Estaba divina El vestido Se le veía espectacular Y se veía absolutamente feliz Lo cual complementaba todo Yo sé Es una noticia light Pero quería decirlo Bueno pues bien por ella Y bueno Que estuvo ahí envuelta En la polémica De la supuesta pelea Que le armaron Con Nairo Quintana Y bueno Es que tú sabes Que acá en Colombia El deporte no da votos Y esto si hay que decirlo Digamos dentro De la historia de Mariana Ella sí Pues con el apoyo De la familia Se formó Y todo Hizo gran parte De su carrera En los Estados Unidos Pero por cuenta de ellos No por Que algún político O algún gobierno En particular O alguna administración En particular Le ayudara Para que lograra Pues lo que ahora es En el BMX Bueno ya Llegando al final De esta sección deportiva Y nuestro episodio podcast Agradeciéndole Aquí a todos los panelistas Entonces Don Javier Empezando por usted Que es el director Muchas gracias A doña Ángela También por estar con nosotros Doña Ángela Doña Angelito Azul Inche de Millonarios Fiel Que todo lo tiene azul Hasta el pelo Entonces ¿Cuáles son las redes sociales O el Twitter Para buscarla? Mis redes sociales Todo Ángelito Azul Efectivamente El azul Hasta el pelo Porque es mi color favorito Y no puede faltar En el equipo Entonces La quince La quince Ya puedes subastar Tu camisa Autografiada En unos diez años En una casa Ya puedo decir Que es funcional Mi camisa Con Con Oscar Cordoba Mi autógrafo De Oscar Cordoba Camiseta de Millonarios Cuando era azul Oscar Cordoba Bueno Sara Mil gracias Mil gracias Por la invitación Como te habíamos dicho Las puertas del podcast Están abiertas para ti En cualquier momento Pues Para otra vez Hablar acá De De diferentes temas De lo que tú sabes Que nos puedas enseñar Que nos puedas aportar Mil gracias Sara Por Por la invitación Y Por aceptar la invitación Y Te esperamos en nuevos podcast En especial el año entrante Que va a ser muy movido Por la cuestión electoral Claro que sí No De nuevamente Muchas gracias a ustedes Nos Se quedó también Este tema Sobre todo Este Este lío Con Pues Con las FARC Y las denuncias Que han habido En relación a eso Que yo creo que también Es muy importante Pues Abordar Entonces ya será En otra oportunidad Y claro Para otros temas Pues ahí estaré también En lo que yo Pues pueda contribuir Sara Muchas gracias Bienvenida Y me alegra mucho Y Que hoy Véramos Puedo contar Con tu compañía Y tu conocimiento Muchas gracias No Gracias a ustedes Muchísimas gracias Sara En serio Que Que un gran aporte A A todos nosotros Y pues Por supuesto A todos los oyentes Muy valioso Muy valioso Tu Muy valiosa Tu compañía Muchas gracias Muchas Muchas gracias Gracias Sara De verdad Muy amable Por estar con nosotros Qué bueno saber Y poder contar Con las opiniones Tuyas Acá en el podcast Los micrófonos Están abiertos Cuando quieras Seguir participando O si quieres mandar Contenido individual También Como columnista invitada Bienvenido sea O si quieres también Leer las columnas Que saques Que sacas en el periódico Y todo Si las quieres leer Acá en el podcast Ahí le creamos También el espacio Chao Muchas gracias Chao Chao Y pues Que les vaya Muy bien Y entonces Felices fiestas Oye mil gracias Y también Feliz Navidad Feliz año Feliz año Bueno doña María Entonces Antes de que se nos vaya Muchísimas gracias ¿Nos recuerda el Twitter? Muchísimas gracias Como siempre Andrés Javier Por la invitación A Sara Por acompañarnos Por sus conceptos Hoy aprendí mucho De ella Voy a seguir Su blog En el tiempo Con mucho interés Y espero tenerla Por aquí Mucho más seguido Y a doña Angelito Y a la tocaya También Un saludito Ya debo despedirme Les recuerdo Mi Cuenta en Twitter Es Arroba Diana Raya El piso Val Con V Y nos vemos entonces El próximo jueves Un abrazo Para todos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Chao Chao Bye 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 Doña Diana Reuter Muchas gracias Por acompañarnos Gracias a ustedes Nuevamente Por la invitación Y pues Nada Feliz Recén juicioso La novena No se les olvide No mentiras Es un compartir En familia Muy bonito Y nada Saludos A todo el mundo Bueno Bueno Yo si quiero Hablar de todo Un poco Un poco Y bueno Con la expectativa Bien alta Para el 2018 Para que Pues la verdad Siga creciendo Así que Muchas gracias A todos Muchas gracias Por escucharnos Por seguirnos En todo este año Nos oiremos El jueves Para despedir El año En post la verdad Todos somos Pues la verdad Muchas gracias Hasta el jueves Post la verdad De la verdad